Conoce a una familia incomprendida. Muy buen argumento. Largo, por favor, empolva la casa. Si crees que tu familia es rara. ¡Abriendo fuego! ¿Maldiste mi boca de aguerro? Sí. Piénsalo dos veces. ¡Pable a mi criatura! ¡Viva! ¡Ay, qué horror, qué horror, qué horror! Totalmente genial. Los Locos Adams. Próximamente. Próximamente.